Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos en la avenida Simón Bolívar entre la Glorieta María Mulata y mi pedazo de acordeón, donde hoy se comienza el reparcheo en esta avenida. La comunidad espera y exige que esta inversión de 1.500 millones de pesos se vea, se haga realidad, porque ya hace más de un año se había hecho una inversión parecida para la mejora de esta avenida y no se vio ningún resultado. Entonces la comunidad espera que por lo menos en esta ocasión sí se haga realidad y dure la inversión que se va a hacer. Pues no estoy muy de acuerdo con el reparcheo porque son pañitos de agua tibia, a la hora que llueve vuelve otra vez y se daña la vía, siempre se presenta lo mismo. La idea es que hubieran hecho un trabajo, una obra bien hecha y ver hecho todo completo, ver hecho la obra completa. Era necesario arreglar la vía y en buena hora por el alcalde que se acordó de arreglar la vía, esperemos que dure otro poquito, igual uno entiende que pavimento, asfalto a veces se daña, pero muy bueno, muy bueno. Para Noticias JM, Yarín Espino.